Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. Me voy a volver a 1974. En una misma celda de la prisión federal de Dunbury, en el estado de Connecticut, en Estados Unidos, terminaron juntos un jíbaro de poca monta gringo llamado George Jung y el entonces ladronzuelo de Carlos Colombiano y también traficante de marihuana, hijo de un padre alemán llamado Carlos Leder. Esta coincidencia, que estuvieran en la celda al mismo tiempo, es uno de los nodos claves de la historia del tráfico de cocaína de Colombia hacia Estados Unidos y de la formación del cartel más célebre del mundo, incluso décadas después de su desaparición, el famoso cartel de Medellín. Ambos estaban en la cárcel por tráfico de marihuana, sirviendo condenas relativamente cortas. Desde muy joven me fui para los Estados Unidos, trabajé, estudié, eventualmente me acusaron de conspiración de marihuana, me internaron dos años en una cárcel. Esa es la voz de Carlos Leder. Luego Jung, en una entrevista en Estados Unidos, contó después que esos años en Dunbury, en esa cárcel, formaron un matrimonio hecho en el cielo que terminó en el infierno. Jung fue el contacto, el primer contacto en Estados Unidos para una droga poco conocida en ese entonces como la cocaína y Jung además sabía de aviones. Carlos Leder volvió entonces luego de pagar su pena a Colombia con un amigo en Estados Unidos. Además hablaba inglés, conocía ese país y eso le abrió las puertas en un cartel de Medellín que en ese entonces mandaba kilitos en maletas. Leder y Jung empezaron mandando mulas desde la isla de Antigua con coca en sus maletas a Boston y terminaron luego controlando una isla en las Bahamas donde llegaban los aviones con toneladas de droga desde pistas de Colombia en una de las rutas más valiosas para el cartel de Pablo Escobar. Carlos Leder salió hace unos días de la cárcel en Estados Unidos tras pagar cerca de 33 años de una condena que en principio era cadena perpetua. Logró rebajar esa pena luego de testificar en contra del dictador panameño Manuel Noriega. A pesar de sus deudas históricas aquí en Colombia, entre ellas el magnicidio del entonces ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, Leder logró que Estados Unidos lo dejara viajar a Alemania de donde tiene nacionalidad y donde seguramente va a pasar el resto de sus días. La libertad de Carlos Leder nos sirve hoy para traer a presente varias cosas. Primero, una épica increíble, una épica de bandidos con pocos paralelos en el mundo que forjó la historia reciente de este país y con la que hoy todavía nos debatimos. Segundo, un balance al principal mecanismo judicial contra el narcotráfico en Colombia, la extradición a Estados Unidos 33 años después del Eder, la primera gran extradición. Y tercero, una mirada a cómo ha mutado el tráfico de cocaína, que solo ha mutado y que hoy sigue siendo el principal motor de la violencia que tiene Colombia. Aquí arranca Zona Franca. Esta noche en Zona Franca volvemos sobre esta increíble historia de bandidos, narcotraficantes que está cosida en la historia de nuestro país, la de Carlos Leder, ahora que disfruta de sus últimos años en Berlín, en Alemania, de donde tiene nacionalidad. Su papá era alemán, no volvió a Colombia a Carlos Leder. Habrá que ir a buscarlo para escuchar su voz allá en Alemania. Carlos Leder llega a la cúspide del poder en el mundo del narcotráfico con Cayo Norman. Este es... es una islita, una islita, ahí va, una pista de mil metros. En esa pista podían aterrizar aviones enormes cargados con toneladas de droga que luego era dividida en aviones más pequeños para volar a lugares en Carolina del Norte, en la Florida, en Estados Unidos. Se dice que de cada kilo que llegaba allá, Carlos Leder era el dueño de un cuarto de eso. Logró amansar una fortuna enorme que le dio para proponer en algún momento pagar la deuda externa de Colombia. Contaba con radar, además de varias casas y lugar de fiestas épicas, según han contado y recreado varias películas de Hollywood. Pero Carlos Leder era además un narcotraficante bastante particular. Salía con unas posiciones pseudo-políticas que siempre atrajeron a los periodistas. Está acerca de Adolfo Hitler. La sinceridad de que Adolfo con seis millones de soldados eliminó 21 millones de comunistas. O sea, la megalomanía de Carlos Leder le daba para llamar por su primer nombre al genocida alemán Adolfo Hitler. Detrás de esto había toda una ideología retorcida que uno podría llamar tal vez como un hippie nazismo. Un hippie nazismo que además tenía como uno de sus principales enemigos el imperialismo de Estados Unidos. Y esto lo relacionaba además con el negocio del narcotráfico. Y la coca se ha convertido y la marihuana en un arma revolucionaria de lucha contra el imperialismo norteamericano. Carlos Leder vivió en una época en Colombia en la que los narcotraficantes estaban en la vida pública. No solamente en entrevistas clandestinas con periodistas, sino en el activismo político. Cuando se debatía la extradición Carlos Leder estaba en las barras del Congreso. Hizo tanto ruido que después de un receso no lo dejaron volver a entrar. Y luego de eso entonces salió a la plaza a echar discurso. ¡Al no ver al pueblo a sus famosos! ¡Y esto! ¡Y esto! ¡Y esto! Además de su desorden, de su supuesta adicción al mismo producto que traficaba a la cocaína y de su megalomanía, la caída de Carlos Leder comenzó con el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla. Un asesinato que, si bien no se atribuyó directamente, nunca ocultó la simpatía por lo que había ocurrido. Bonilla fue fusilado por el pueblo porque la voz del pueblo es la voz de Dios y la mano del pueblo es la mano de Dios. ¿Entonces usted justifica el asesinato de Lara Bonilla? ¡Claro que lo justifico! Voy a hablar con una de las periodistas que mejor conoce el mundo del narcotráfico en Colombia y eso es decir mucho porque es un mundo extenso, recuecudo, lleno de nombres de narcos, de bajos mundos, de fuentes difíciles en Estados Unidos, en Colombia y entre los abogados de los narcotraficantes. Marta Soto es la directora de la unidad investigativa del diario El Tiempo y nos habla esta noche. Marta logró asegurar la historia de que Leder había salido y estaba en Alemania ahora después de una entrevista con su abogado que consiguió en exclusivo. Aquí hubo Marta. ¿Cómo está? Daniel, buenas noches. Gracias por la invitación. Como siempre, nosotros hablando de su trabajo, sobre todo cuando llega a estos temas oscuros, ¿qué tanta atracción merecen y qué tan importantes son para el país? Buena chiva la del abogado. Muchas gracias. Digamos que queríamos asegurarnos algo que no creíamos y es que una persona que tiene tanto que contarle a Colombia nuevamente se nos esfumó. Se fue Carlos Leder y tal vez nunca vayamos a saber los secretos que se llevó para Berlín. A no ser de que usted la reciba en Berlín y si alguien tiene las credenciales para hacer esa entrevista es usted, Marta. Venga, y a propósito de eso, y creo que esa fue una de las partes reiterativas de su entrevista, era cómo fue que Leder terminó de pagar su sentencia ya en Estados Unidos luego de haberla rebajado y no logró el Estado colombiano traerlo de vuelta. Y usted le pregunta al abogado, pero señor, ¿qué fue lo que pasó? Y voy a poner un pedacito de la entrevista aquí donde le responde. El gobierno colombiano no ha presentado ninguna solicitud ni ningún documento en que mencionan que hay cargos contra él. Y bueno, y eso fue, ¿no? Pues mire, ese es un problema que venimos teniendo. Creemos que cuando se los llevan extraditados a Estados Unidos nos libramos del problema y no hay tal. Hay algunos asesinos, narcotraficantes y paramilitares que no han pagado un solo día de cárcel o que han arreglado por penas muy cortas y vuelven a Colombia como si nada y vuelve el problema al país. Nosotros hemos tenido que avisar muchísimas veces ya va a salir perra loca, ya va a volver alias tal para que miren entre los archivos judiciales de Colombia a ver si tienen alguna investigación porque todo el mundo creía que nosotros nos librábamos de esos personajes cuando los extraditaban y no hay tal. Y en este caso no fue la excepción. Nunca abrieron una investigación, no hay un requerimiento vigente por temas como el de Lara Bonilla en donde él, él mismo salió a celebrar ese magnicidio que obviamente sigue bajo investigación. Entonces, yo creo que aquí también falló la justicia colombiana. ¿Cómo es que nadie está pendiente si lo hacen los reporteros como nosotros de quién va a salir, cuándo se cumple la pena de Mancuso, cuándo va a volver Jorge 40 para ir refrescando esos expedientes judiciales y que también respondan en Colombia? Y entonces lo que dice el abogado es básicamente él se devolvió a Alemania porque nadie aquí en Colombia había hecho nada. ¿Usted logró escarbar un poquito aquí en Colombia acerca de primero quién debía haber hecho algo y si no lo hizo por qué no lo hizo o cuáles fueron como los problemas que impidieron o fue pura y mera incompetencia del Estado colombiano? Mire, se supone que hace unos meses el gobierno colombiano dio la orden de crear como un cuerpo que investigara un cuerpo investigativo que tiene también parte que ver la policía para estar pendiente de cuándo van a regresar estos personajes y reactivarle alguno de los procesos como pasó con Alias del Tocio como pasó con Perra Loca como pasó con muchos otros narcotraficantes pero al parecer este se les pasó por entre las piernas porque nadie sabía nadie tenía la contabilidad de qué estaba pasando con Carlos Leder a pesar de que él había mandado cartas en su momento mandó cartas al gobierno de Santos y no estoy mal pidiendo una repatriación acá nos olvidamos de esa historia como nos hemos olvidado de localizar a muchos de los grandes sicarios de Pablo Escobar que siguen viviendo con otra identidad en Barcelona que siguen viviendo con otra identidad en Santa Marta o en Medellín y que tienen parte de la historia que le hace falta a este rompecabezas y eso es muy triste Marta porque en principio la extradición se aceptó como una medida de emergencia una medida en la que el país cedía una parte importante de su soberanía que es la de conseguir sus propias verdades judiciales a cambio de solucionar un problema que en ese momento ponía en peligro al Estado mismo ¿cierto? durante el narcoterrorismo de los noventas pero esa situación nunca se subsanó con el desarrollo de una justicia un poco más desarrollada de una rendición de cuentas para todas esas personas que se siguen enviando hoy a Estados Unidos mire lo único que hemos medio logrado es que hay algunos narcoparamilitares que sigan testificando los procesos de justicia y paz pero hay muchas declaraciones de estos personajes a las que Colombia nunca ha podido acceder y tal vez nunca podrá porque no sé si siempre hemos estado en desventaja con la justicia de Estados Unidos no estamos de tú a tú para decirle bueno queremos saber qué se dijo sobre tal por ejemplo sería valiosísimo saber cuál fue la versión completa que entregó Carlos Leder sobre los vínculos de algunos políticos de algunos personajes de la época de algunos narcotraficantes con el tema de Lara Bonilla con el tema de acuérdese de Tranquilandia que sigue siendo un tema que tiene muchos recovecos todavía y cosas que nunca se confirmaron él tiene mucha parte de la verdad que el país necesita saber financiaciones de campaña y que se han mencionado como la de Alfonso López desde Alfonso López Miquelsen pasando por Belisario Betancur y ahí hay una oscuridad total en lo que sucedió realmente en esas campañas pues usted se acordará porque lo ha leído que en su momento Alfonso López calificó como una calumnia el hecho el hecho de que Leder lo hubiera mencionado en el testimonio en el juicio contra el dictador panameño Manuel Antonio Noriega en su momento se había dicho que tenía algún tipo de reuniones con el cartel y él salió a condenar ese tipo de declaraciones es más ahí hay un dato muy importante ese juicio lo cubrió en ese momento en un periodista colombiano Gerardo Reyes y él decía en una crónica para el tiempo que había un requerimiento para Alfonso López en ese momento y que fue retirado después de que él se quejara de que le estuvieran creyendo a un tipo del perfil de Carlos el loco Leder Carlos el loco Leder Marta ¿quién en el estado colombiano debería ser el encargado de hacer esto? ¿debía ser la cancillería es decir el ejecutivo ¿debía ser la fiscalía la policía o todos tienen ahí un papel importante y cuál sería? todos los que usted mencionó la fiscalía es la llamada a decir cuáles son los posibles requerimientos judiciales que tenga este caballero la cancillería pues es el órgano que sirve como enlace para que Estados Unidos esté pendiente pero también la policía quien se le pidió y yo sé que están muy pendientes del regreso de algunos narcoparamilitares pero este parece que se nos escapó Arroyave habla de la participación el abogado de Carlos Leder que usted entrevistó habla de la participación de Carlos Leder en el juicio contra Manuel Noriega y ahí uno entiende digamos que testificar a cambio de una rebaja de penas sin embargo se ha hablado mucho de las multimillonarias sumas que aportan los narcotraficantes colombianos y someten a la justicia de Estados Unidos sumas de dinero que generan aquí en Colombia a costa de violencia sangre daño ambiental todo lo que genera el narcotráfico y de las que Colombia nunca ve un solo peso pues Daniel en este caso no creo que haya entregado una suma fuerte ¿por qué? porque usted recordará que él fue fundamental con el Cayo Norman para empezar a disparar droga y inundar de coca las calles de Estados Unidos pero después se fue desgastando por muchas razones primero porque se empezaron a abrir otras rutas él también fue uno de los primeros en crear una flotilla al servicio del narcotráfico pero cuando se crearon otras rutas y este señor empezó a protagonizar algunos escándalos se cuenta un episodio en la hacienda Nápoles en donde él asesinó a uno de sus escoltas en una de sus trabas dicen y lo pude comprobar con un ex miembro del cartel de Medellín que accedió a hablar con el tiempo hace tres días que el propio Pablo Escobar lo había entregado y también él estaba ya muy desgastado acuérdense que se fue a hacer política Armenia ya estaba digamos que lo habían hecho a un lado ya no era el centro como fue en su momento del cartel de Medellín entonces no sé hasta dónde los aportes pues pudieron haber llegado a Estados Unidos yo le pregunté y esa fue el último interrogante que le planteé a su abogado que de qué iba a vivir y me contestó que no sabía pero que le deseaba que los últimos años de vida porque tiene 72 creo fueran muy felices Marta si usted tuviera a Carlos Leder enfrente cuál es la verdad más importante y que sólo pueda tener el que a usted le gustaría saber no me haga hablar por favor creo que le preguntaría mucho por el tema de Lara Bonilla y también por Tranquilán se decía que Carlos Leder era la pieza clave en el mantenimiento de ese uno de los mayores laboratorios de cocaína del cartel de Medellín él en el juicio contra el dictador panameño dijo que bueno a pesar de que Lara Bonilla había destapado ya los vínculos con el fútbol y la droga los vínculos de algunos políticos con la droga que lo que realmente disparó el detonante para que lo mandaran eliminar había sido precisamente el operativo contra Tranquilán porque era la joya de la corona en ese momento del cartel de Medellín ya habían podido sembrar la coca que antes estaba en Perú y en Bolivia y esa era como la piedra angular en ese momento de todo el gran tráfico de coca entonces hay muchas historias todavía por aclarar de que eran y quienes estuvieron detrás de Tranquilán ojalá se abran los vuelos pronto Marta y usted pueda irse para Berlín muchas gracias por hablarnos esta noche Daniela usted por invitarme mil gracias un abrazo un abrazo nosotros seguimos detrás de la historia de Carlos Leder más de 30 años después de esa extradición volvemos en minutos seguimos en zona franca esta noche hablamos a propósito de su salida y de su exilio en Alemania de Carlos Leder hablamos de Carlos Leder no solamente por él y su excéntrica personalidad sino porque 33 años después de su extradición tal vez recordarlo nos va a decir cosas acerca de las discusiones que tenemos hoy en día todavía sobre el narcotráfico tengo a dos de los mayores bandidólogos del país conectados desde Medellín y desde Bogotá Gustavo Duncan es profesor del departamento de gobierno y ciencias políticas de la universidad Eafit en Medellín es el autor del libro y de la gran hipótesis de los señores de la guerra en Colombia que relativiza esto de la violencia política y la violencia criminal una hipótesis que es vigente hoy en día ¿qué tal? Gustavo ¿cómo está? bien bien Daniel yo diría que somos bandidólogos bandidofílicos un poco diferente no sé si me triste de acuerdo pero hay algo hay algo que ustedes dos los atrae acerca de este mundo es un mundo obviamente muy atractivo para todo el mundo que se ha visto cientos de películas de Hollywood sobre bandidos y se escandaliza cuando los idealizamos aquí en Colombia también tengo invitado aquí desde Bogotá a Petrit Vaquero prolífico escritor acerca de bandidos autor de la ABC de la mafia la nueva guerra verde todos libros muy exitosos porque los veo unos pirateados en las calles de todo el país ¿qué hubo Petrit? ¿qué tal Daniel? ¿qué gusto saludarlos? por fin me invitaron aquí a acompañarlos el de los señores de la guerra se lo piratearon Duncan sí más que plata o plomo también aquí tengo la verición muy bien yo lo compré pirata pero también original que eres mal pirata oiga venga Duncan usted cuando escuchó la noticia de que el Leder estaba en Berlín y que iba a disfrutar sus últimos años allá ¿qué pensó? ¿qué fue lo primero que se le vino a la cabeza acerca de toda esta larga historia? no es decir el Leder fue un poco decepcionante como personaje porque fue un personaje que tuvo mucha atención pero al final de cuentas no representó gran parte de lo que fue esa época siento que fue un personaje que quiso tener mucha atención desde el punto de vista de un movimiento político carismático pues en realidad el que manejó eso fue Escobar o sea el que atrajo la atención de un sector de los bandidos fue Escobar Leder no tuvo esa atención y él quiso convertirse entre una suerte entre Che Guevara un personaje carismático que nunca lo fue y como se ha visto en varios reportajes en realidad al final todo parece indicar que Escobar lo terminó entregando por lo inútil y por lo costoso que era en términos de la guerra que estaban haciendo y ahí yo creo que Petrit no sé si va a estar de acuerdo con usted en su libro el ABC de la mafia usted hace un perfil de Carlos Leder Petrit y lo llama el Henry Ford del narcotráfico y Henry Ford porque Henry Ford se inventó el carro y digamos que hizo que el transporte pasara de ser de mula a carro Carlos Leder hizo que dejara de ser de mulas a aviones Sí y más que eso lo que pasa es que Henry Ford tenía pues la premisa de que todo el mundo incluyendo sus obreros tenían que tener la posibilidad de adquirir un carro y en esa medida Carlos Leder por sus conexiones internacionales por haber abierto la ruta de las Bahamas o haberla fortalecido pues lo que hizo es que es que precisamente lo que se enviaba muy arcaicamente con mulas las denominadas mulas o avionetas aventureras y todo eso pues pasaran a enviarse con grandes flotas y obviamente pasando de pocos kilos que se enviaban a verdaderamente toneladas después él compra un callo en las Bahamas con la anuencia por supuesto del primer ministro de las Bahamas y toda la vuelta y precisamente pues abrió primero una ruta por Los Ángeles y después finalmente por el sur de Estados Unidos transformando por supuesto ese asunto entonces en esa medida Carlos Leder sí fue muy importante y pues fue un fiscal antidrogel que lo bautizó como el Henry Ford de la cocaína y por supuesto los medios de comunicación le hicieron eco que son tan dados pues a bautizar a determinados personajes con calificativos llamativos entonces en esa medida y sobre todo en esa primera parte de lo que después se llamó el cartel de Medellín finales de los 70 y comienzos de los 80 sí fue importante obviamente no tuvo los alcances que tuvo un personaje como Escobar o que tuvo otro como Rodríguez Gacha pero en un comienzo sí fue fundamental no como gran capo pero sí como importante transportador de cocaína a Estados Unidos principalmente además porque él conocía el contexto desde los 14 años vivió allá entonces permitió tener una experiencia importante a toda la gente de lo que después se conoció como el cartel de Medellín claro Carlos Leder era como lo que los gringos llaman el comic relief del cartel de Medellín el tipo chistoso que sale con las ideas locas y que eventualmente se volvió inmanejable yo me imagino Duncan que parte de la decepción acerca de todo lo que está pasando con Leder es mirar que el tema del tráfico de cocaína sigue siendo muy parecido en ciertos aspectos pero en otros no a partir de ese momento como temprano del cartel de Medellín que resaltaría usted acerca de ese primer momento del cartel de Medellín donde Carlos Leder era protagonista y que hoy recordamos mal o hemos olvidado yo estoy totalmente de acuerdo con Petrís es cierto que Carlos Leder fue súper importante para la ruta o sea él sí llevó la cocaína en consumo masivo pero fue más importante como un mercader como un transportador de drogas pero cuando ya lo persiguen y tocan irse a Colombia y cuando a los marcos le toca hacer la guerra política es decir enfrentar lo que habían hecho Carlos Leder no le hace incómodo y ahí ya ya no gusta porque además lo que ya había enseñado esa tecnología otros lo habían adoptado y ahí viene la diferencia además hay algo bien interesante es que el padre fundador de Bahama como república independiente estaba súper aliado a Carlos Leder el Simón Bolívar de Bahama está súper untado de narcotráfico y eso hace la historia además más fascinante una isla de piratas contrabandistas que era un poco lo que eran los narcotraficantes al principio hasta que los recubriéramos de todas estas capas moralistas que tenemos hoy o no Duncan sí pero a decir la historia es decir en realidad la importancia que han tenido los bandidos en la formación de la historia de los estados no se reconoce al día de hoy y si cuenta 100 años cuando ya el país haya logrado dejar atrás todo el proceso de victimización y de dolor que ha significado la cantidad de muertes que produjeron las guerras del narcotráfico va a reconocer la importancia que tienen en lo que se ha conformado la sociedad colombiana y el estado colombiano y Petri usted que anda pensando en memoria y en recuerdos y en verdades históricas ¿cómo sacar una verdad histórica más allá de la idealización de figuras como Carlos Leder de lo que representó su surgimiento a principios de los años 80 y antes de eso incluso también? Pues verlos en un contexto complejo amplio profundo no solamente como se empezaron a ver ya posteriormente del asesinato de Lara Bonilla en el que pues el narcotráfico se convirtió en el diablo y en el peor delito posible porque estaba envenenando a la juventud y bueno un montón de cosas que se empezaron a decir y reproducir sino verlos también en el contexto amplio de lo que de lo que pues ha sido un negocio que surge porque hay una inmensa demanda y pues por supuesto surgen personajes en muchos casos aventureros en muchos casos con mucha organización que empiezan a hacer todo lo posible por cubrir esa demanda y pues evidentemente a medida que fue pasando el tiempo y que los controles fueron más complejos pues ellos también empezaron a apelar a otro tipo de acciones y actividades y eso por supuesto yo soy de los que afirma y de los que piensa que el narcotráfico no creó gran parte de los problemas que se le atribuyen pero si los potenció y los exacerbó hasta grandes niveles entonces en esa medida pues claro hay que ver a estos personajes como eso y ubicándolos obviamente en contextos históricos sociales geográficos históricos del país que hicieron que precisamente los traficantes colombianos en algún momento se impusieran a otras redes que existían anteriormente para llenar de droga no solo cocaína sino otras drogas a Estados Unidos y eso pues hay que tener en cuenta pues las relaciones con la institucionalidad tanto aquí como en los lugares donde pasaban las rutas y no entenderlos como algo aislado que bueno que sí que salió Leder y Escobar y unos malos que quieren hacer plata sino sencillamente en que hay un contexto de permisividad que les permitió salir adelante y así los nombres cambian pues Colombia sigue mandando cocaína en grandes cantidades a Estados Unidos en la profesión de ustedes se parece un poco a la de los periodistas deportivos porque está llena repleta de nombres y la mayoría de ellos con apodos bien raros señores seguimos hablando me voy a una pequeña pausa de comerciales nosotros seguimos aquí hablando esta noche de Carlos Leder ya volvemos seguimos en zona franca esta noche hablamos de Carlos Leder que está hoy cómodamente tal vez en Berlín luego de haber pagado cerca de 33 años de cárcel en Estados Unidos tras su extradición en 1989 si no me equivoco Carlos Leder quiso ser político y tuvo un movimiento el movimiento latino nacional que parece una contradicción en sus mismos términos y entre ellos aquí voy a leer esto se lo saqué al libro de Petrit Vaquero con quien estamos hablando pero lo publicó la revista Semana primero lucha contra la extradición segundo nacionalización de la banca tercero central única que él llamaba palacio sindical cuarto reconquista del caquetá mediante la erradicación de la guerrilla quinto legalización de la dosis personal de marihuana para cada colombiano sexto finca sin cuota inicial séptimo respaldo de la política de Betancur de ingreso a los no alineados octavo creación de un ejército latinoamericano noveno combate sin cuartel tanto al imperialismo como al comunismo sí Leder era como un nazi hippie duncan pero Leder hizo política intervino en política más allá de estas fanfarronerías un poco electorales pues era un poco delirante o sea es decir hacía pareciera la afar coherente o sea en realidad es decir Leder es un poco delirante loco lo que uno lo va a pensar era a alguien que logró tener mucho dinero y poder en determinado determinada circunstancia pero eso no era sostenible y quiso fanfardonear con ese poder sin embargo en el país sí se estaban moviendo otras circunstancias de poder mucho más importantes que se estaban surgiendo otros narcos en Cali y en Medellín que sí están influyendo en la política colombiana sobre todo en la elección de 1982 la elección de 1982 es súper importante porque tanto la campaña de Tancur como la campaña de López tienen serias acusaciones de haber sido financiadas por el narcotráfico y eso además se ve en el mismo periódico El Tiempo cuando hay acusaciones de Samper contra la campaña de Betancur de haber recibido plata al narco y de respuesta de la campaña de Betancur contra la de Samper e incluso Escobar en una entrevista diciendo al tiempo que él también había financiado la campaña liberal y bueno y entonces yo creo que aquí nos podemos salir del papel de Carlos Leder pero ahí y se está creando un poco Petrit la idea de que el narcotráfico en la política comenzó nada más en Medellín cuando Álvaro Uribe estuvo en la Aerocivil y que eso nunca tocó a nadie excepto a Ernesto Samper que fue el único bogotano que se untó de droga No y a Samper pues obviamente también lo han mencionado porque Samper cuando estaba al frente de Anif pues hizo un estudio muy juicioso y yo lo digo en el libro que eso es la cúpula de la plutocracia y eso lo hace también valioso en el que hablaba de la legalización de la marihuana pero lo que sí es cierto es que en las campañas electorales desde muchísimo tiempo antes no sólo el narcotráfico sino también otras actividades ilegales o semilegales o informales pues hacían presencia y eso en muchos casos ocurrió a nivel local regional y nacional ya a finales de los 70 a Turbay lo habían acusado también de recibir dineros no muy claros y eso por supuesto en la campaña de 1982 pues emergió con mucha fuerza no sólo en el caso de la campaña liberal la de López Miquelsen de la que se ha hablado mucho sino en la campaña conservadora de hecho en una entrevista el mismo Carlos Leder denunció ya cuando se veía perseguido y en cierta forma de sentir traicionado denunció que Rodríguez Gacha alias El Mexicano y Gustavo Gaviria habían prestado vehículos o se habían financiado en algo la campaña de Betancur entonces esto ha ocurrido muchas veces sin embargo lo que pasa es que en algún momento el narcotráfico no era visto como se vio después si bien generaba suspicacias comentarios algunos rechazos en muchos casos no era tan terrible como lo que ocurrió posteriormente entonces se veían casos del obispo de Pereira que decían no lo importante no es de dónde viene la plata sino para dónde va y muchas cosas así que justificaban la presencia de esos mágicos y esos emergentes personajes que en algún momento parecía que podían comprarlo todo y que si no se involucraban ellos directamente en las campañas electorales pues podían ser aceptados y bien vistos por lo menos en algunos círculos claro no que metan al club pero sí por lo menos podemos hacer negocios y venderles la casa y que nos financien las campañas pero hay una influencia que además y sobre todo la del cartel de Medellín tiene cumbre en el 91 con la constitución y la prohibición de la extradición Gustavo sí que eso fue el gran triunfo de la guerra y como dice Petrite es cierto es decir la campaña de Betacur también estuvo involucrada Diego Londoño White estuvo en esa campaña y luego estuvo súper involucrado incluso en la guerra misma y en los secuestros y el gran triunfo de Escobar es decir en el 1991 es que le logra decir al Estado y la sociedad colombiana es que en la constitución tiene que prohibirse la extradición y ahí hay que decir algo que también es muy importante para comprender el papel de la clase política es en el 82 cuando se aceptan los dineros del narcotráfico en la política no se sabía que Pablo Escobar le iba a declarar una guerra al Estado luego que Pablo Escobar declarar una guerra al Estado pues los políticos quedan en el aire es decir este señor simplemente lo que pretendía era algo de protección para poder seguir con su negocio pero no él quiere mucho más poder y el país tiene que recomponerse también es el momento en que paralógicamente es decir el país político se va en guerra contra Escobar pero al mismo tiempo ese país político termina luego al lado con el cartel de Cali y viene el proceso 8000 es decir el tema no era como lo dijo muy bien Gaviria el tema del narcotráfico es el narcotráfico Pedro Escobar logra es decir imponer la no extradición en 1991 hace parte de los acuerdos de paz de 1991 es decir eso nunca el país lo ha entendido el gran pacto de paz de 1991 no es solo con el M19 es con prohibir la extradición es decir a los narcos ustedes pueden seguir acá y no los van a juzgar afuera luego de eso pues Escobar ya está totalmente derrotado está todo mal totalmente derrotado y viene ya la historia que conocemos en realidad que el país somete políticamente al narco y es el gran avance del estado colombiano pero una historia más compleja una historia que el país no ha sabido aceptarlo lo que uno siente y es difícil explicarlo es que el país conoce mucho datos de lo que sucedió pero en su interacción de su historia ha sido bastante reacio a aceptarlo seguimos hablando de esta historia nos quedan unos minutos me voy a una pausa señores sigan con nosotros hablamos de Carlos Leder luego de su salida de la cárcel de Estados Unidos y su salto a Alemania sin que el gobierno colombiano haya hecho ni siquiera un intento que conozcamos para traerlo de vuelta acá para que o respondiera a sus crímenes o al menos nos contara esa parte de lo que pasó en los años ochentas setentas aquí en Colombia ya volvemos seguimos en zona franca hablamos de Carlos Leder esta noche y más ampliamente de la historia del cartel de Medellín de la lucha contra el narcotráfico vista ya con tres décadas de perspectiva que no sé si nos han ayudado de algo además de inventarse la ruta de las Bahamas Carlos Leder le dio a los narcos colombianos otra invaluable fuente de conocimiento y es nunca 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 irse a juicio en Estados Unidos siempre declararse culpable y cooperar la primera condena fue cadena perpetua y cuántos cientos de años era una vaina ridícula era como cadena perpetua y 130 años si una cosa así que que además uno decía pero como como es posible pero pues sí y pasó el tiempo y nos dimos cuenta de que otros narcotraficantes seguramente con delitos crímenes muchísimo peores se fueron a Estados Unidos algunos negociaron algunos los los agarraron y los extraditaron pero negociaron y duraron poco tiempo o mucho menos tiempo que lo que duró Carlos Leder ¿no? por exportar cocaína entonces eso es muy diciente de también de la forma como se ha manejado esto y que ese viejo mote de los extraditables que preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos ya es otro asunto completamente diferente cambió completamente ellos no prefieren ir y negociar y bueno y después disfrutar de la plata y vuelvo Duncan yo sí entiendo que a usted como la celebridad de Carlos Leder le molesta un poco lo irrita un poquito porque no fue una pieza importante digamos que en la historia del cartel más allá de su fanfarronería digamos pero eso habla acerca del poder político que finalmente los narcos nunca tuvieron no fue el partido no fue el de un movimiento con ideas políticas abiertas pero sí unos movimientos con unos controles sobre la población y la suplantación de una cantidad de las funciones del Estado sí claro pero eso lo logró más Escobar en los barrios de Medellín lo que no logró Leder fue eso y Leder quiso apropiarse de esas atribuciones él no las tenía las tenía Escobar y Escobar era más sensato en sus decisiones es más cuando uno analiza la extradición uno se da cuenta que la guerra que hace Escobar es totalmente irracional porque Escobar decía hacer una guerra contra un presidente que estaba en contra de la extradición Betancur estaba en contra de la extradición cuando él decide matar a la Aragonilla él mata a la Aragonilla y a Betancur no le queda otra acción que declarar la guerra a los marcos e irse contra ellos y legalizar la extradición entonces ahí lo que pasó fue algo totalmente diferente pero el que hace esa guerra es Escobar no leer el sustento de los bandidos en los barrios que no eran ni siquiera porque en realidad la mayoría de la gente que decencia ese control no era narcotraficante eran simplemente sectores criminalizados en lo popular que ejercían un control territorial y Escobar es quien lo articula y eso es tal vez nos jactamos de haber derrotado digamos el narcotráfico de la vida pública y de haberlo relegado a un papel donde supuestamente es meramente criminal y no político y tal vez esa es una de las equivocaciones pero Daniel un segundito sacamos el narcotráfico como una forma de control político como existían en los 80 y lo mandamos a la periferia antes teníamos el cartel de Medellín pero ahora es la gente de Uravada la gente de Tumaco la gente de la periferia la que controla el narcotráfico pero Colombia sigue sacando la misma cantidad de drogas y en ese sentido esas han sido una cantidad de pequeñas batallas ganadas en una guerra constantemente perdida Petrit efectivamente yo si lo creo si bien hace poco estuvimos compartiendo con Gustavo Duncan en otro en otro evento yo como espectador y él decía que bueno que por fuera Colombia se ve como un caso exitoso por fuera desde Estados Unidos pues yo digo que precisamente no se sigue enviando grandísimas cantidades de cocaína y si se extraditó a Carlos Leder a los Rodrigo Orejuela justo Pastor Perafán murió Escobar murió el mexicano murió alias jabón rasguño en la cárcel es decir don Mario cuchillo el loco barrera y al final que ha pasado siempre se dice siempre los medios de comunicación le dimos el golpe al último gran capo de Colombia y a la hora de la verdad se sigue enviando la misma cantidad de cocaína a Estados Unidos entonces que podemos decir pues que a la larga es una guerra que ha fracasado porque si el objetivo era ese el objetivo era que que no se enviara droga a Estados Unidos pues finalmente se fracasó y yo si creo y es una cosa cierta que a pesar de lo que se dice los narcotraficantes están inmersos en todos los sectores de este país y si bien los grandes nombres los que salen en los carteles de Se Busca están en la periferia si creo también que hay muchos personajes que están muy relacionados además con las élites no solo emergentes sino las élites tradicionales para acceder al poder político o política a su favor y por supuesto principalmente lavar inmensas cantidades de capitales y eso es lo que está pasando ahora y bueno eso si no cambian las premisas a la hora de la verdad seguirá pasando para mí es una guerra fracasada de nuevo Gustavo para atizar su frustración hay una especie de frustración doble una que viene de la incapacidad de copar los espacios donde hay un control político en la periferia de los grupos hoy narcotraficantes convertidos en paramilitares o guerrilleros y por el otro lado en dar un debate internacional que logre avanzar una mirada distinta acerca de la lucha contra la cocaína al menos sí pero la legalización de la cocaína es difícil yo creo que sería más lo que dice de triste es decir el tema es que el lavado sigue ocurriendo en la grande ciudad en la grande ciudad de Colombia donde se lava la plata y donde se brinda protección a ese lavado pero es que esa protección y ahí libremos del tema del moralismo es que cuando el dinero del narcotráfico toca un banco políticamente un desafío mucho menor porque no está desafiando el monopolio de la fuerza del Estado ese es el gran problema es decir la mayoría de la plata del narco no se mueve donde están los cultivos donde están los cultivos es poca plata pero es un enorme desafío para el Estado porque hay unas organizaciones con ejércitos que desafían al Estado en cambio cuando ocurre tenemos el caso de la vicepresidenta recientemente o el caso de la vicepresidenta que lo tenemos al lado no necesariamente de narcotráfico pero ahí están las realidades y el desafío del Estado es menor entonces lo que tenemos que ver es cómo convenzamos esas dos formas de hacer la guerra al narco es decir hacia el lado donde es más injusto porque está la gente que menos tiene pero que más desafía al Estado y hacia el lado donde está la gente más cercana al Estado y que de alguna manera tiene la menor autoridad moral para exigir una guerra contra el narco y yo creo que eso es importante porque a veces con el dilema de la legalización terminamos paralizados porque hay solamente dos opciones o prohibición o legalización y la legalización de la cocaína parece todavía muy lejana imposible pero acuérdese que Carlos Leder la vendía como una droga suave la bomba atómica de los pobres para Estados Unidos ¿qué Petrit? no, le decía que era la bomba atómica de los pobres para atacar a Estados Unidos también dijo en algún momento yo creo que ya en los delirios mesiánicos que él tenía al final cuando lo sentía acorralado una cosa que no quiero dejar de tocar de leer que usted traga cuento Petrit es su vínculo salud Duncan su vínculo con los narcotraficantes gringos y tal vez ahí hay algo y tenemos algunos nombres el de George Jung por ejemplo pero después esos narcotraficantes gringos desaparecen por completo pues no desaparecen siempre habrá narcotraficantes asociados que están metidos en todo eso y de hecho George Jung pues hasta le hice una película en Hollywood Blow no sé si la vieron claro Carlos Leder no se llamaba Carlos Leder sino Diego Delgado en la película pero por supuesto pues para que para que entren cocaína a Estados Unidos y a muchos otros lugares pues hay que tener ciertos vínculos con determinados agentes que por lo menos conocen el contexto y las realidades de hecho el comienzo de Carlos Leder se dio fue gracias a George Jung o el comienzo masivo se dice que llegó a Medellín con Jung y le entregaron una buena cantidad de cocaína Escobar Pablo Correa y los Ochoa y él tenía la conexión en Hollywood con un peluquero y mejor dicho eso desapareció en una semana algo que por habría desaparecido mucho antes entonces siempre va a estar la cuestión lo que parece como decía Duncan hace un rato pues precisamente en los lugares donde donde está más en los extremos llamémoslo de la cadena pues la cuestión está mucho más mucho más abierta para que entre mucha gente y no está tan concentrada ni el control de la actividad ni las grandes cantidades de dinero que se obtienen entonces pues claro están ahí están presentes pero por supuesto en donde estaba la exportación y la distribución mayorista pues si era una actividad principalmente desarrollada por colombianos o por sus agentes en los lugares por donde pasaba la ruta señores se me acabó el tiempo y los voy a dejar para que terminen de disfrutar de su noche de viernes muchas gracias por haber hablado con nosotros hoy bueno muchas gracias un gusto saludos faltaron un par de cosas pero bueno faltaron muchas volvamos sobre bandidología con fobia o con filia cuadremos para la próxima semana señores muchas gracias yo me voy nosotros también nos vamos se nos acabó el tiempo nos vemos la próxima semana no se pierdan este fin de semana nuestro especial de lo mejor del programa durante estos días nos vemos la próxima semana con más periodismo más debate más opinión chao no se pierdan no se pierdan Gracias por ver el video.